Buenas tardes, jóvenes. Me logran escuchar. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Esperamos unos minutos para poder empezar. Mientras tanto, las voy compartiendo la pantalla para que vayan visualizando qué tema vamos a ir a realizar el día de hoy. Si me logran escuchar, ¿no, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Esperamos un minuto. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, jóvenes. Les estaba indicando, esperamos un minuto para poder empezar la clase. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, buenas tardes, jóvenes. Esperamos unos minutos para poder empezar con la clase. ¿Sí están logrando visualizar mi pantalla, jóvenes? Buenas tardes. Sí, 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 se visualiza. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Esperamos un minuto antes de empezar con la clase. Hasta que ingresen los demás compañeros. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empezar con la clase. No vamos a ir continuando realizando el área de matemática. El tema que vamos a aprender o continuar, no en este caso, va a ser ejercicios de ángulos. Para lo cual, pues, no vamos a ir practicando, no, varios ejercicios. Y, de esa manera, se nos pueda ir, ¿no?, captando de cómo podemos desarrollar. En este caso, estamos viendo el primer ejercicio. Nos indican calcular X. Para lo cual, ¿no?, y debemos saber, pues, qué forma vamos a tener que ir desarrollándola, ¿no?, en este caso, el ejercicio. Para lo cual, pues, en primer lugar, tienen que recordar, ¿no?, en este caso, ahí, las propiedades para poder desarrollarlas. Un momento, ¿no?, en este caso, en este caso, en este caso, vamos a tener en sí el esquema. Quiere decir que toda esa circunferencia equivale a 360 grados. Y esto es lo que vamos a utilizar, ¿no?, suponiendo en acá vamos a tener en varios, ¿no?, por ejemplo, así, varios ángulos. Por ejemplo, así puede estar, en este caso, por ejemplo, podemos tener el ángulo alfa. Por acá, por acá puede estar el ángulo beta. Beta, el ángulo theta. Y en esta parte, por ejemplo, puede estar quizás el ángulo omega. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que sumar el ángulo alfa. La vamos a sumar más el ángulo beta, más el ángulo theta. Y eso, pues, es igual a, no falta todavía acá, me falta sumar, ¿quién?, omega. Me faltaba sumar más omega. Y lo vamos a igualar, ¿a cuánto? A 360 grados. 360 grados. Y eso es, pues, la equivalencia que se tiene, ¿no?, para lo cual vamos a ir indicando, ¿no?, que todo esto es circunferencia, ¿no?, vamos a hacerlo así. Entonces, todos esos ángulos vamos a tener que sumarlas, y eso, pues, vamos a tener que igualar a cuánto, 360 grados. Una vez indicado, es, a ver, va intentando, y algunos compañeros están queriendo ingresar a las clases, ¿no?, a ver cuánto sale. Si más o menos algunos entienden, pueden estar desarrollándola, ¿no?, y bueno, les estaba indicando, ¿no?, que vamos a tener que sumar, ¿no? Entonces, empecemos, por ejemplo, de acá, de 4x más 60, empezamos, 4x, sumamos, más 60, hacia arriba, voy a continuar, más x, más 10, luego sigo sumando, más, 2x menos 30, y luego lo voy a sumar, más, 3x menos 20, y vamos a igualar a cuánto, 360 grados. Pero sin olvidarnos que en los números que encontremos, le faltaba considerar su grado. También, en cartón, no hay igual manera que se hace en esta figura, faltaba considerar sus grados. ¿Qué hacemos luego, jóvenes? Lo que vamos a realizar a continuación es sumar todos los que tienen, ¿no? En este caso, la variable x, o sea, 4x. ¿Quién más? El x. ¿Quién más? 2x. En este caso, 3x. Se va a tener que sumar. ¿Y luego quiénes? Se va a tener que sumar. El 60 grados, el 10 grados, el menos 30 grados, y el menos 20. Teniendo en cuenta, de 4x más x, sale 5x, más 2x, sería 7x, más 3x, sería 10x. En este caso, vamos a tener 10x. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos de 60 más 10, sería 70. 70, 70 menos 30, sería 40. 40 menos 20 grados, sería 20, ¿no? Positivo, sea más. En este caso, sería más 20 grados. Igual a cuánto, 360 grados. ¿Qué hago? Luego, este 20 que está sumando, va a pasar al otro lado, que sería 10x, va a ser igual a 360 grados, menos 20 grados. Tendría acá 10x, va a ser igual a 360 menos 20, sería 340 grados. Y luego, ¿qué hago? Ese 10 que está multiplicando, va a pasar al otro lado, dividir, que tendríamos 340, dividido entre 10. Y eso, pues, vamos obteniendo que x va a ser igual a cuánto, 34 grados. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular, ¿no? Nos está diciendo encontrar o cuánto vale o calcular el valor de x, para lo cual, pues, el valor de x es 34. Por lo tanto, vamos a ir indicando que esto, pues, sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Vamos continuando. También nos dice calcular x, en este caso ya nos está dando otra figura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar en este caso, para poder desarrollar? Lo que tenemos que realizar, ¿no? En primer lugar, es recordar. En primer lugar, es recordar. Esta fórmula que dice lo siguiente. Puede estar así, o puede estar así. Vamos a decir que, por ejemplo, que esté acá el ángulo alfa, esté acá el ángulo, por ejemplo, beta. Lo que hacemos, o vamos a decir es que, una de las propiedades que indica lo siguiente, que todo esto, si vamos a sumar, eso, pues, equivale a 180 grados. Entonces, vamos a decir que, sumando tanto el ángulo alfa, más sumando el ángulo beta, eso va a ser igual a 180 grados. No, y teniendo en cuenta esa propiedad, vamos a empezar a indicar en nuestro ejercicio que todo esto de ahí, no, si en caso no alcanza, lo único que pueden hacer es agregarle. Pueden extender. Todo eso vale, ¿cuánto dice? 180 grados. Una vez indicado, lo que nos va a quedar es tan solo sumar, esto de acá, de 4X, más 50, más 6X, más 30 grados, más 30 grados, hay faltado que poner grados, acá también grados, y lo que vamos agregándole, eso dice, ¿sigual a cuánto? 180 grados. Y ahí, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Qué realizamos, jóvenes? Lo que vamos a realizar a continuación es lo siguiente, que vamos a sumar los que tienen en primer lugar la variable X, 4X más 6X, eso vamos obteniendo 10X. Luego sumamos los que están con grados, 50 grados más 30 grados, eso sería 80 grados. y eso va a ser igual a 180 grados. ¿Qué hago luego? Ese 80 que está sumando va a pasar al otro lado, que sería 10X, va a ser igual igual a 180 grados, y todavía me falta restar, en este caso, menos 80 grados. obteniendo de esta manera que 10X va a ser igual a 100 grados. ¿Qué hago luego? Ese 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 100 dividido entre 10. y esa división es exacta, entonces acá X nos sale 10 grados. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular el valor de X, entonces por lo tanto, esto de acá sería la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Alguna duda en este segundo ejercicio, jóvenes? No hay, continuamos. Nos dice calcular 3X y nos está dando el siguiente figura, ¿no? Para hacer en la resolución lo que tenemos que hacer a continuación México siguiente. ¿Qué haremos, jóvenes? Lo que vamos a realizar a continuación es, en primer lugar, recordar alguna propiedad que ya hemos visto en la clase anterior que indicaba lo siguiente. Nuevamente voy a poner recordar. Nuevamente voy a poner recordar. X y acá también el ángulo Y. Entonces ahí la propiedad dice lo siguiente. Si yo tengo este X vale ese ángulo, entonces va a tener que ser igual al otro ángulo. Vamos a tener que ir igualando esos ángulos. O puede ser también lo contrario. Puede estar acá el ángulo A y acá puede estar el ángulo B. Y van a indicar lo mismo, que ese ángulo A va a tener que ser igual al ángulo B. Entonces teniendo en cuenta esa propiedad, vamos a decir lo siguiente. Que eso de ahí, que uno de los ángulos que vale 10X, vamos a tener que igualar, en este caso, con el ángulo opuesto que es 8X más 22. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá 10X. Vamos a restar menos 8X. Porque el otro lado estaba sumando, este lado va a pasar a restar y eso va a ser igual a 22. 10X menos 8 sería 2X. Ambos tienen variable X, ponemos X. 10 es igual a 22. ¿Qué hacemos luego? Ponemos X. Va a ser igual. No, ese 2 que estaba multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 22 grados dividido entre 2. Donde X es igual a 22 entre 2. Eso pues sale 11. Es una división exacta, ¿no? Que sería 11 grados. Y esa es la respuesta, ¿no, jóvenes? ¿Eso será la respuesta? Eso no es la respuesta, ya, jóvenes. Todavía no llegamos a la respuesta. ¿Por qué? Es que nos está diciendo calcular 3X. A lo que nos están pidiendo calcular es 3X. Y nosotros lo que hemos encontrado es tan solo el valor de X, ¿no? Lo que nos piden es 3X. Quiere decir que vamos a tener que multiplicarlo por 3 al resultado que hemos ido obteniendo, ¿no? En este caso es 11 grados. Entonces multiplicamos por 3 y eso pues estamos obteniendo 33 grados. Ahora sí, recién esto es la respuesta. Esto sería la respuesta. Continuamos. Solución de otro ejercicio. Nos tenemos ahí lo que va continuando. En este caso el ejercicio 4. Ahí dice, ¿no? Lo siguiente. Vamos a calcular 2X, ¿no? Y nos da la siguiente figura. Y este ejercicio, por ejemplo, está muy similar al anterior. A ver, intenten desarrollar ustedes. Y me van indicando a ver cuánto sale. Porque en realidad la propiedad o la fórmula que he ido utilizando en el ejercicio anterior, vamos a tener que usar en este ejercicio también. No sé si, a ver, se pueden desarrollar mientras que se están solicitando ingresar algún de sus compañeros. A ver, ¿alguien lo habrá desarrollado? Bueno, teniendo en cuenta con la fórmula del anterior, decía lo siguiente, ¿no? Que uno de ellos si vale 12Y, ¿no? Y nos dice, eso tiene que ser igual al que está a su frente. En este caso es 48 grados más 6Y. Y lo que vamos a hacer es que ese 6Y va a tener que pasar al otro lado, a restar que tendríamos 12Y menos 6Y. 48 grados más 6Y. Y eso va a ser igual a 48. 48 grados. Restamos 12 menos 6, sería 6. Acompañado por la variable Y, esto va a ser igual a 48. 28 grados más 6Y. Se ve más pequeño porque no vayan a pensar que es 48. Y vamos a decir que lleva a ser igual. 48 grados. 48 grados dividido entre 6. ¿Cuánto será, jóvenes? Eso de ahí va a ser igual a 8. 8 grados. ¿Será la respuesta, jóvenes? No es la respuesta, ya, porque nos están pidiendo 2Y. O sea, piden... 2Y. Pues quiero decir, vamos a poner el número 2, duplicado por el valor de Y que vale 8 grados. Y eso pues estamos obteniendo 16 grados. Ahora sí, recién esta de acá es nuestra respuesta. Esa de ahí sería la respuesta. Continuamos. Estar atentos en acá. Ya va modificando, hablando ya de suplemento y complemento. Ahí tenemos el ejercicio 5. Nos dice el suplemento del complemento de un ángulo excede en 30 grados a la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Y nos está pidiendo que hallemos el ángulo, ¿no? Veamos en la resolución. En primer lugar, lo que sí hace pues es ir planteando, ¿no? Nos dice el suplemento. Entonces ponemos con la letra S mayúscula. Del complemento con la letra C mayúscula. De un ángulo. El ángulo, por ejemplo, podemos decirle que es aspecto. Excede. Nunca olvidarnos que la palabra excede se refiere al signo menos. ¿En cuánto nos dice? 30 grados. A la diferencia del suplemento, o sea, el suplemento y el complemento. Quiere decir que vamos a tener que restar, no entre el suplemento y el complemento, pero de dicho ángulo. Bueno, pero ese ángulo, ¿quién es? Pues es beta. ¿No? Una vez eso indicado, lo vamos a tener que escribir para lo cual, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como nos dice, acá hay que tener un poco de cuidado. Cuando nos dice la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Quiere decir, si nos habla, entonces suplemento del ángulo beta. Y acá va a tener que hacer el complemento del ángulo beta. Para lo cual esto ya voy a ir borrando. Entonces vamos a tener que escribir. Nos dice suplemento. Ahí está. Luego nos dice el complemento ¿de quién? Del ángulo. En este caso, complemento del ángulo beta. ¿Qué nos dice? Excede. O sea, vamos a restar 30 grados. ¿Qué hago luego? Excede en 30 grados. ¿Qué más dice? A la diferencia entre allá. Entonces se refiere al sin igual. Entre la diferencia de quién del suplemento de beta. Menos el complemento de beta. Entonces, antes de desarrollar, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. En este caso tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que saber, ¿no? En este caso, que el complemento de dicho ángulo, en este caso, por ejemplo, que sea alfa, va a ser igual a 90 grados menos el ángulo alfa. Ahora, si nos habla del suplemento del ángulo, en este caso, por ejemplo, que sea alfa, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa. Esto de acá son fórmulas que nosotros debemos ya de saber y dominarlas, ¿no? Y aprendernos, para lo cual, ¿no? Estamos recordando esas fórmulas. Otro también, quizás podamos necesitar, les voy a decir lo siguiente. Referido a leyes de SIG. Leyes de SIG. Quiere decir que vamos a tener que multiplicar los números en este caso. A partir de los signos, por ejemplo, si yo tengo un positivo multiplicado con un signo positivo, voy a ir obteniendo como resultado positivo. Si yo multiplico un signo negativo con otro signo negativo, acá mi resultado también sigo obteniendo positivo. Si yo multiplico un signo negativo y luego un signo más, eso de ahí vamos a ir obteniendo como resultado negativo. Si yo voy considerando en este lado el signo positivo y luego el signo menos, esta de acá. Acá abajo vamos a hacerlo. Voy a borrarlo porque se diferencia. Ya tenemos ahí, vamos a ir obteniendo como resultado signo negativo, ¿no? Eso es importante porque vamos a utilizarla para la solución del ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es escribirla nuevamente. Menos 30 grados. Y ese es igual. El suplemento de beta menos el complemento de beta. Esta ya volví a escribir. Lo único que nos queda es ir reemplazando. Suplemento no puedo hacer nada. Estoy ahora complemento. Sería 90. Según la fórmula que he puesto a recordar. Eso vamos a ir utilizándola. En este caso, como estamos trabajando beta, vamos a cambiarla. Sería beta, no sería beta. ¿Qué más todavía nos falta? Menos 30 grados. Y esto va a ser igual. El suplemento de beta sería 180 grados. Menos el ángulo. Luego viene menos. Ahí sí hay que abrir paréntesis. Sería 90 grados menos beta. Porque le he puesto con paréntesis que es que este signo negativo nos va a tener que ir modificando. ¿Ya? Ahora sí empezamos. Voy a decir el suplemento de 90 grados. Voy a ir distribuyendo ese suplemento. Menos el suplemento de beta. Luego viene menos 30. Y esto va a ser igual a 180. Y esto va a ser igual a 180. Menos beta. Menos beta. Acá, ahora sí, atentos con el signo, ¿no? Acá tengo delante de 90. Está positivo. Menos por más. Eso de ahí pues nos sale negativo. Menos 90 grados. Tengo un menos con otro menos. Eso de ahí me va a salir positivo. Y ahí viene el ángulo beta. Antes de continuar, hay algunos que se van a simplificar. Acá tengo un beta negativo y un beta positivo se simplifica. Algunos no hay más. Hasta ahí me están logrando entender, jóvenes. Sí, no, jóvenes. No hay ninguna consulta para continuar con la solución del ejercicio. Ahora, si en caso no lo tuvieran, voy continuando. Vamos a decir lo siguiente. Por acá no nos continuamos. Suplemento de 90 sería pues 180 menos 90. Así sería 180 grados menos 90 grados. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Menos el suplemento de beta. O sea, menos. Como es menos, acá va a modificar. Sería acá 180 menos beta. 90. Todavía menos 30. Todavía menos 30. ¿No? Y abajo. Esto va a ser igual. Acá ya lo voy a sacar al resultado. Sería 180 menos 90. Vamos obteniendo 90 grados. Y desarrollando. Ah, pero acá como es menos, hay que abrir paréntesis. Entonces, hay que tener bastante cuidado antes de eliminar cuando hay signo negativo. Entonces, acá sería 180 menos 90. Sería pues 90, ¿no? Vamos desarrollando una vez. Acá sería 90. Ahora menos por más sería menos. 180. 180. Y menos por menos sería más. Esto va a ser igual a 90 más 30 sería 120. Ahora, ¿qué hacemos? 90 menos 180. Vamos a tener que llevarlo al otro lado. Sería beta. Va a ser igual. 120. Menos. 10. A 4. Todavía más 180. Menos 10, no. Menos 90. Acá sería. Menos. Y acá más 180. A 10. A 18. A 18. A 18. igual, 120 menos 90 sería 30, le voy a sumar un 180, entonces vamos a decir que el beta va a ser igual a punto 210, no sé si tienen alguna consulta en la solución, porque esto es lo que nos está pidiendo calcular, en este caso vamos a poner respuesta, bueno, ¿Alguna pregunta jóvenes? Continuamos, 6 nos dice si a la medida de un ángulo se le suma, dice, se le suma su complemento y su suplemento nos resulta 230, ¿no? ¿Qué más nos dice? Calcular su medida, en este caso lo que vamos a realizar, ¿no? Es igual manera que el ejercicio anterior y indicando, ¿no? ¿Qué variables o qué ángulos se vamos a tener que ir utilizando, no? Nos dice si a la medida de un ángulo, ¿no? Entonces como nos habla si a la medida de un ángulo, por ejemplo, que sea el ángulo teta, se le suma, o sea, vamos a tener que sumarle su complemento de ese ángulo, vamos a tener que ir considerando, y su suplemento, o sea, más, también de nuevo, ¿no? Seguimos sumando, más el suplemento, en este caso sería por suplemento del ángulo teta, dice, ¿qué más resulta? O sea, sin igual, 230. Una vez indicado, vamos a escribirla, nos dice lo siguiente, si a la medida de un ángulo, y ese ángulo es teta, se le suma, dice, qué cosa es su complemento, ¿no? ¿Con quién más? El suplemento. El suplemento nos está diciendo que resulta, ¿cuánto dice? 230, o es igual a 230. Eso es igual a 230. Para lo cual, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta o realizar es lo siguiente, reemplazar, ¿no? En lo que nos está diciendo, o lo que ya conocemos, tanto del complemento y el suplemento, suplemento, ¿no? Para lo cual, pues, ¿no? Como bien sabemos, pero acá nos ves que hay como otro color, voy a seguir escribiendo hasta que ustedes se aprendan, ¿no? El complemento de cualquier ángulo, puede ser por ejemplo beta, va a ser igual a 90 grados, menos el ángulo beta. Y si nos habla de suplemento, también suponiendo que se hace el ángulo beta, va a ser igual a 180 grados, vamos a tener que restar menos el ángulo beta. ¿No? Una vez indicada, eso va lo único que nos queda es ir reemplazando la resolución, el ángulo beta. Bueno, en este caso no realizamos nada, vamos a volver a escribir tal como está, más el complemento, en este caso complemento sería, pues, 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, en este caso, como estamos hablando del ángulo beta, vamos a tener que restar del ángulo beta. Luego viene la suma de aquí en el suplemento del ángulo beta, que sería 180 grados, menos el ángulo beta. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? 230. ¿Hasta ahí me están logrando entender, jóvenes? Continuamos, acá por ejemplo, tenemos un ángulo que es positivo, con este ángulo negativo se van a eliminar. Algo más. Ahora nos queda ir reduciendo a 90 más 180, vamos a sumar acá, sería 0, 9 más 8 sería 17, y luego 1, 1 más 1 sería 2, sería 270 grados. Luego lo vamos a restar menos el ángulo beta, y eso va a ser igual a 230. Sería 230. Y nunca olvidarse que ese ángulo debe de ser positivo, pero estamos viendo como es negativo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 270 va a bajar, ¿qué hago con el otro valor de 230? Va a pasar a restar, sería menos 230 grados. Y luego, vamos a poner el ángulo igual, y en este lado el ángulo beta. Ya estando a mis cuentas, ya se convierte en positivo. Ahora, 270 menos 230, eso de ahí sale, 40 grados. Y eso va a ser igual al ángulo beta. Y eso, pues, sería la respuesta. ¿Alguna pregunta está ahí, jóvenes? Vamos indicando, esto va a ser la respuesta. Vamos, nos dice calcular la medida de AOF, si OF dice es bisectriz del ángulo AOB. Nos está mostrando la siguiente figura, ¿no? Veamos, pues, para la resolución, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para hablar de bisectriz, tenemos que decir lo siguiente. Si tenemos de esta manera el ángulo, quiere decir si este ángulo vale alfa, el otro también tiene que valer alfa. No, si fuera otro valor, el otro beta, entonces tienen que ser iguales, siempre y cuando nos indique que sea bisectriz. Quiere decir que ese ángulo lo siguiente. Quiere decir que ese ángulo lo va a tener que partir, pues, en dos ángulos iguales. Y lo mismo está sucediendo. Nos está diciendo que esto de acá... Que esto de acá nos dice si AOF y OF, esto de acá dice que es bisectriz. Quiere decir que es bisectriz. Quiere decir que si este ángulo, por ejemplo, va a valer 20, el otro ángulo también tiene que valer 20. Eso se llama bisectriz. Que esa línea va a tener que dividir en dos partes iguales a ese ángulo. Teniendo en cuenta esa condición, suponiendo acá lo voy a modificar. Vamos a decir que ante el alfa van a tener que ser iguales al ángulo beta. Una vez indicado eso, vamos a empezar a desarrollar. Veríamos que x más 55, esto es igual a 4x más 10. Y acá sería más 10. Tendríamos así, en este caso sería 55. Ese 10 que está sumando va a pasar al otro lado, va a estar sería menos 10. Y este es igual a 4x menos x. 55 menos 10, esto sale 45. Esto va a ser igual a 4x menos x, nos sale 3x. Entonces teniendo en cuenta ahora bs3 va a tener que pasar al otro lado. Vamos a dividir que sería 45 entre 3. Y eso va a ser igual al ángulo x. Y ahí nos sale 15. Y a nosotros nos está pidiendo calcular la medida de AOF. AOF quiere decir que este ángulo vamos a tener que calcular. Entonces a nosotros nos piden... Piden x más 55. x más 55. X más 55. Donde x vale 15. Vamos a sumar más 55 grados. Acá voy a poner grados. Acá voy a poner grados. Acá también grados. Grados. 5 más 5. 10. Y 1. No, 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 no. 2 más 5 sería 70 grados. Esta pues sería la respuesta. Ahora sí, eso puede ser de lo que no salió 70. Eso sería el resultado, no la respuesta. ¿Hasta hay alguna pregunta, jóvenes? Ninguna pregunta, jóvenes, está ahí. Tan solo indicarles, ¿no? En este caso tienen que recordar, ¿no? Las propiedades que se ha ido indicando en la parte teórica. Eso quiere decir en la clase anterior ya hemos ido indicando, ¿no? La parte teórica con sus propiedades. Si en caso pues nosotros no sabemos las propiedades, no vamos a poder desarrollarlas, ¿no? Aunque quizá nos parece muy sencillo. Por eso es recomendable que ustedes aprendan la parte de las formas. Bueno, jóvenes, eso sería de la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, misa, hasta el sábado. Gracias, misa, hasta el sábado. Gracias, misa, hasta el sábado.